Hola, hola a todos. Bueno, es un placer para mí estar en esta transmisión con los amigos de Pulso IT. Les habla Marcos Paredes, yo soy gerente de territorio para la región de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así que, bueno, en la tarde de hoy lo que quería era mostrarles un poco, mostrarles a ustedes qué es ViewSonic, a qué nos dedicamos, qué es lo que tenemos para ofrecer, especialmente en esta situación cultural que estamos viviendo, en esta situación tan atípica que nos toca vivir a todos a nivel global. Nuestra vida cotidiana ha cambiado, nuestras prácticas normales han cambiado, entonces, bueno, de qué manera la tecnología y puntualmente ViewSonic hacen que esta nueva normalidad en la que estamos viviendo, que nos afecta a todos, podamos hacerla de una forma más, llevarla adelante de una forma más llevadera, de una forma más cómoda, sin dejar de trabajar, sin dejar de estudiar, sin dejar de, en fin, de divertirnos o de entretenernos también. Entonces, bueno, vamos a comenzar, les voy a hablar un poquito de ViewSonic. ViewSonic es una marca que tiene más de 30 años de existencia, es una marca a nivel global, estamos en todo el mundo y, por supuesto que también estamos en América Latina, en Argentina y en todos los países de nuestra región. Nuestra base está en California, para las tres Américas, pero tenemos presencia en todo el globo. ¿Qué es lo que hace ViewSonic? Bueno, ViewSonic es una marca que se enfoca en todo lo que son soluciones visuales, es decir, todo lo que sea visualización, productos para visualización, soluciones para visualización y también para todo lo que sea conectividad e interactividad. Entonces, nosotros tenemos familias de pantallas en gran formato, tenemos cartelería digital, tenemos proyectores y monitores, especialmente monitores, que es lo que más estamos trabajando en el día de hoy en esta situación tan especial. Nuestros productos más conocidos, que todos ustedes ya deben conocer y deben haber visto en varios lugares, son nuestros monitores y nuestros proyectores. Pero también tenemos unas nuevas familias que hace algunos años que ya las estamos comercializando en nuestra región, que son las pantallas de gran formato. No son solamente pantallas grandes, sino que la característica que tienen es que son interactivas, con las cuales buscamos colaboración e interactividad con esta solución. Entonces, tenemos nuestras soluciones tradicionales como monitores, como monitores, como monitores, también proyectores. Son tecnologías que si bien hace tiempo que están con nosotros, cada vez más se van desarrollando y cada vez más se van optimizando según las necesidades que tienen los usuarios finales. Y lo nuevo, algo que tal vez no todos hayamos visto ya, pero sí lo vamos a empezar a ver cada vez, con más frecuencia. Lo vamos a empezar a ver en los centros de educación, cuando volvamos a los centros de educación, en las oficinas, cuando se vuelva de lleno a las oficinas, en centros comerciales, en infinidad de lugares, que son nuestras pantallas de gran formato IFP. Bien, vamos a empezar hablando específicamente de monitores. Tenemos que estar preparados con monitores, preparados para el futuro, listos para el futuro. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, bueno, tenemos ahora un nuevo estilo de vida, ¿cierto? Lo que estábamos hablando un poco recién, ahora nosotros trabajamos con herramientas virtuales y el monitor es una herramienta fundamental para poder llevar adelante todo este tipo de vida virtual, ¿sí? Que nos comunica, que nos hace interrelacionar. No solo nos comunica, nos hace interrelacionar en el trabajo o en el estudio, sino también, hoy por hoy, y todos lo hemos hecho y lo hemos visto, comunicarnos con nuestras familias, comunicarnos con nuestros seres queridos que están lejos, con nuestros amigos, en fin. Un montón de cosas que podemos hacer hoy por medio de las herramientas y aplicaciones virtuales. ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos los monitores cada vez más. Antes lo usábamos en la oficina, lo usábamos en el centro de estudio, ahora lo usamos en la oficina, en el centro de estudio, en nuestras casas. Los monitores los usamos en los centros comerciales, cuando vamos y tenemos kioscos de self-consulting. Entonces, cada vez más tenemos relación con los monitores. Cada vez más este tipo de solución, el monitor, se va especializando. ¿Por qué? Porque las diferencias de las necesidades de los usuarios son cada vez más distintas y específicas. Una cosa es un monitor para un gamer, otra cosa es un monitor para alguien que trabaja en la industria gráfica, otra cosa es un monitor para alguien que lo quiere para un uso doméstico, otra cosa es un monitor para alguien que trabaja en fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A veces también el uso de un solo monitor no es suficiente. Por ejemplo, todos nosotros trabajamos con notebooks o con computadoras, con pantallas de 14 pulgadas, 15 pulgadas, pero necesitamos más imagen. ¿Para qué? Para tener más productividad, para poder tener más ventanas abiertas simultáneamente, para poder tener una aplicación de comunicación y una planilla de trabajo, para poder tener el correo también abierto simultáneamente. Entonces, a veces, un solo monitor no es suficiente y cada vez más se están popularizando los monitores extendidos de las PC. Otra cosa que estamos viendo y que genera un crecimiento exponencial en la demanda de monitores, y hablando específicamente de esta coyuntura que nos encontramos especial ahora, es que antes, en las casas, teníamos solamente un monitor y los chicos lo utilizaban para hacer alguna tarea, el padre para chequear algún correo y algo puntual, unos pocos minutos. Hoy, estudiamos en casa, trabajamos en casa, hacemos muchas cosas en casa, hacemos las compras del supermercado en casa, hacemos todo desde casa. Entonces, necesitamos varios monitores, porque ya uno no es suficiente, porque necesitamos mucho tiempo para hacer todas estas cosas de una forma simultánea. ¿Cierto? Nosotros los necesitamos para trabajar, los chicos para estudiar, los necesitamos también para hacer las compras, en fin, pero un montón de cosas simultáneas. ¿Cómo elegimos un monitor? ¿Cómo sabemos cuál es el monitor que nosotros necesitamos? ¿Qué es cuando nosotros vamos a una tienda, necesitamos que el vendedor sepa, más que un vendedor, es un asesor, y que nosotros desde parados, desde parados en el lugar del vendedor o desde el asesor, ¿qué necesitamos saber del cliente para darle la solución óptima que éste necesita? Por ejemplo, si soy un profesor y quiero una solución que me permita hacer anotaciones, o necesito un monitor para trabajar día a día con ciertas aplicaciones, o trabajo en fotografía y necesito correr programas que están hechos, optimizados para fotografía. Soy un profesor y necesito un monitor que me permita hacer anotaciones, entonces necesito un monitor tal vez que sea touch, o quiero un monitor para abrir varias ventanas simultáneamente, o un monitor para correr mis juegos. Para cada una de estas necesidades, hay monitores específicos, optimizados para esto. Por ejemplo, ¿qué formato se necesita? Esto es lo que tendría que saber un vendedor. ¿Cuál va a ser el uso final? Una cosa es si yo uso el monitor para ver Excel, Word, Facebook y un correo electrónico. Otra cosa es si necesito el monitor para utilizar un programa de fotografía. Otra cosa importante es la conectividad que tienen los monitores. Tiene HDMI, tiene DisplayPort, tiene VGA. Cuanto más conectividad tenga un monitor, más a prueba de futuro está preparado, está listo para el futuro. ¿Por qué? Porque el resto del hardware que está viniendo ya viene, por ejemplo, con otro tipo de conectividad. Ya el VGA está desapareciendo, se están utilizando ahora DisplayPort, por ejemplo, o USB-C para las notebooks. Entonces, si tenemos un monitor que no tiene una conectividad muy actualizada, ya no es compatible con los equipos que nosotros estamos adquiriendo y que vamos a ir adquiriendo con el paso del futuro. ViewSonic tiene para cada necesidad un monitor. Tenemos una serie profesional, una serie corporativa, una serie gaming, entretenimiento, de oficina y táctil. Bien, las series profesionales son las BP, las de gaming. Hay una demanda muy grande de gaming para... Y nosotros tenemos la serie XG. También tenemos la serie DX para entretenimiento. O la serie BA, que son para un uso más doméstico. O si no, también la serie TD, que es la serie Touch. Entonces, por ejemplo, tenemos la familia en Argentina y en el resto de los países de la región. Ya tenemos en el mercado, por ejemplo, monitores gamers. ¿Qué tienen estos de característica? Tienen, por ejemplo, 144 Hz de refresco. ¿Y qué será 144 Hz de refresco? Bueno, los gamers lo tienen muy claro. ¿Qué es esto? Por ejemplo, es la cantidad, es el rango de refresco de imágenes que aparecen en un segundo. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, vemos un monitor de 60 Hz y uno de 144 Hz. En el de 144 Hz tenemos muchas más imágenes por segundo que en uno de 60. Entonces, cuando estamos corriendo un juego, necesitamos este tipo de monitor para que sea agradable al AVC para tener mejor rendimiento en el juego. Si vamos a utilizar aplicaciones o programas, como por ejemplo, que no necesiten este tipo de... Necesiten imágenes tan vertiginosas, digamos. Estamos utilizando Office, estamos utilizando una aplicación de... Estamos viendo Facebook, estamos navegando por Google. No necesitamos que sea de 144. Con uno de 60 estamos muy bien. La serie de monitores BX, que es una serie también para entretenimiento con parlantes incorporados, con conectividad de avanzada como HDMI o DisplayPort. Tenemos también aplicaciones Touch, para... Se puede utilizar para centros de consulta, para armar... Si tenemos tiendas nosotros, para que el cliente pueda venir y hacer sus propias compras. Hay que ver bien cuál es la tecnología Touch que necesitamos. Por ejemplo, en algunas empresas se necesita el uso obligatorio de guantes, hoy por hoy. Entonces, algunas tecnologías Touch son para uso con guantes y otras no, son para otros usos. Entonces, tenemos que introducirnos un poco más en averiguar estas tecnologías. Y también tenemos monitores que son de la línea de valor, que son monitores que van de 19 pulgadas, pasando por 22, 24 hasta 27 pulgadas. Todas disponibles en el mercado. También con conectividad HDMI, full HD, ¿cierto? Entonces, para cada necesidad tenemos un monitor. Por ejemplo, el de 27 pulgadas nos permite tener una imagen muy amplia, muy grande, donde podemos abrir varias ventanas simultáneamente. Esto es muy, muy importante. Porque ¿qué ganamos con esto? Ganamos productividad. Hacemos las cosas más rápido, nos lleva menos tiempo, tenemos una imagen más cómoda de todo lo que estamos haciendo. El 18,5 aún sigue en el mercado. Se vende, se vende muy bien. Hay mucha demanda. Pero la tendencia es cada vez a tener un tamaño más grande en este tipo de escritorios, de monitores de escritorio. Recuerden que todos nuestros productos tienen tres años de garantía. Bien, pasamos ahora a proyectores. Proyectores es un producto básicamente presencial que se utiliza en los centros de educación, pero también se utiliza en museos, en salas de reuniones, en infinidad de lugares. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si bien nosotros tenemos monitores que vienen de nuestra línea de entrada, tenemos monitores, proyectores que son también para centros de estudio, para educación, para salas de oficina, estamos ahora teniendo una línea de monitores con iluminación LED, que lo que nos permite es tener la posibilidad de tener una pantalla de gran tamaño, de 80 a 100 pulgadas, en nuestra oficina. Entonces, lo que vamos a mostrarles ahora va a ser un video, el cual le voy a pedir a Nacho, por favor, si nos puede ayudar. Primero va a ser de monitores gamers, que fue lo que ya hablamos, y después, inmediatamente después, de este tipo de proyector, que es el proyector M1. La característica que tiene este proyector es que es LED, es portátil, tiene una memoria interna de 16 GB, con lo cual podemos guardar hasta películas, tiene batería incorporada, con una autonomía de 6 horas. Así que, bueno, Ignacio, si podemos pasar los primeros dos videos. ¡Gracias por ver el video! Gracias, Nacho. Bueno, entonces, como pudimos ver ahí, estos proyectores son proyectores óptimos para nuestra casa. Son óptimos para tener una presentación, o una película, o lo que queramos tener allí. Tiene mucha conectividad, tiene conectividad, tiene USB, tiene USB-C y tiene HDMI, con lo cual, le podemos conectar un Chromecast, por ejemplo, y podemos ver en nuestra casa, o en nuestro room, o en donde nosotros queramos, una película, o lo que fuera, o nuestras fotos, o lo que queramos ver, en una pantalla de 100 pulgadas cómodamente en nuestra casa, con un producto que no mede más de 12 x 12 centímetros, y pesa menos de un kilo. Nuestras tecnologías son tecnologías abiertas, es decir, son compatibles con otras tecnologías amigas. También trabajamos con marcas, como por ejemplo, Harman Kardon o JBL, en resoluciones de audio. Por ejemplo, estos proyectores M1+, que también tienen conectividad Wi-Fi, vienen con parlantes Harman Kardon. Lo mismo pasa con estos otros proyectores, que son los Mini M1. Estos proyectores Mini M1, son más pequeños, más compactos, tienen parlantes JBL, con Bluetooth, también tienen conectividad HDMI, USB-A y micro USB. Nacho, por favor, podríamos pasar un video del Mini M1. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Nacho. Lámpara, la fuente de luz, es una fuente muy blanca, muy clara y aparte no tiene fibras que se puedan quemar. Entonces, estos proyectores pueden ser proyectados en cualquier dirección, en el techo, en el piso, en las paredes, en cualquier ángulo. No tienen absolutamente ningún problema. También vienen con control remoto y son extremadamente portables. Bien, vamos a pasar ya a nuestra última familia de productos, que son las pantallas grandes interactivas. Estas son pantallas que buscan tener interactividad, conectividad, colaboración, generan seguridad y también impacto. Estas pantallas vienen con un software que se llama MyViewer, para que son muy útiles, por ejemplo, para hacer videoconferencias o reuniones a distancia. Estas pantallas vienen de 55, pasando por 65, 75, 86 y 98 pulgadas. Vienen con sistema Android incorporado, son touch, son por supuesto, son 4K. Vienen con Android incorporado, pero tienen la posibilidad de tener un slot in PC, también ViewSonic. Una PC que se puede incorporar al equipo por medio de un slot. Y tenemos una pantalla entonces con Windows 10 Pro. Estas pantallas también son compatibles para tener interactividad con los que están participando, ya sea de una reunión, de una presentación, de lo que fuera. De manera, de forma local, dentro de una red local o por internet. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se puede compartir contenido, se puede trabajar, aunque estemos todos a distancia. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las instalaciones donde tenemos nuestras máquinas incorporadas. Bien, vamos a hablar ahora rápidamente de los últimos lanzamientos o productos más, los últimos productos que estamos lanzando. Tenemos unas pantallas touch interactivas. Estas pantallas, lo que tienen de bueno, es que se pueden sumar a una PC. Podemos aplicar, tener una aplicación abierta en nuestra pantalla TD2455. Tiene un lápiz, con lo cual, con una aplicación touch, podemos trabajar y hacer una videoconferencia y hacer una clase a distancia. Lo mismo es una reunión a distancia de una empresa o de lo que fuera. Y también tiene la capacidad de utilizarla como púlpito. En el púlpito, podemos trabajar con nuestra PC y al tener conectividad de salida, la podemos conectar a otro hardware que esté en el C-salón, ya sea un proyector, por ejemplo, y poder nosotros trabajar cómodamente en el púlpito, de frente al auditorio, y nuestro proyector proyectando a nuestra espalda lo que nosotros estamos compartiendo. ¿Sí? Como pueden ver aquí. También una ergonomía de avanzada con la misma conectividad. Tenemos monitores docking. Estos monitores lo que tienen de bueno, de característica fundamental, es que nosotros llegamos a nuestra casa, que tenemos nuestra oficina, conectamos nuestra notebook con un USB-C al monitor. Al monitor le conectamos todos los demás dispositivos. Inclusive, si tenemos una red LAN, una red RJ45, podemos conectarla al monitor y nuestro monitor es el que trabaja como docking. No tenemos que estar conectando en nuestra notebook la cámara, el teclado, el mouse, en fin, etc. Bien, y ahora vamos a mostrarles otro producto muy aplicable a nuestra vida actual, que son unos monitores portables. Le voy a pedir a Nacho si nos puede pasar un video que muestra cómo trabajan este tipo de monitores. Nacho. Muchas gracias, Nacho. Bueno, estos monitores lo que tienen de particular es la portabilidad que tienen. No necesitan cargarse, no necesitan una fuente externa. Simplemente conectando nuestro USB-C a nuestra laptop o a nuestro smartphone, ya podemos empezar a utilizar estos monitores. Por ejemplo, para tener reuniones en vez de con nuestro teléfono, que con una pantalla de 5 o 6 pulgadas es muy difícil a veces hacer una videoconferencia, lo podemos conectar perfectamente a nuestro monitor portable y lo podemos utilizar. En nuestra casa no necesariamente no podemos estar transportando un monitor de 24 pulgadas, ¿cierto? De un lugar al otro, a la cocina, al living, al comedor. No, tenemos estos monitores que tenemos en dos versiones, una versión touch y una versión no touch. Con lo cual, tenemos una portabilidad en nuestra casa muy, muy, muy grande. Ni hablar si vamos a salir y si vamos a llevar esto hacia otro sitio. Lo metemos en el mismo bolso que metemos nuestra notebook y podemos trabajar con una pantalla extendida. Son de 16 pulgadas, son Full HD, vienen con un sistema para que puedan trabajar en forma vertical u horizontal. Bien, y lo último, ya para terminar, es un software de ViewSonic que se llama MyViewBoard. Este MyViewBoard viene en las pantallas interactivas y en las soluciones para educación que estuvimos hablando anteriormente. Y es un software que nos permite hacer clases interactivas, preparar reuniones o preparar cualquier tipo de contenido, ya sea educativo o corporativo. Lo podemos grabar y lo podemos enviar, lo podemos guardar en nuestra nube. Esto trabaja en la nube directamente para todos aquellos que ahora están haciendo teleeducación o teletrabajo, es una herramienta muy buena. Lo importante de esto es que quien hace la clase, quien hace la presentación, necesita este software, pero quienes la reciben, es decir, los alumnos, no necesitan bajar ninguna aplicación para ver la clase y tampoco para compartir su contenido con el presentador. Entonces, estas siglas en inglés que estamos viendo aquí, lo que quieren decir es, trae tu propio dispositivo. Son compatibles tanto con Android, tanto con Windows, con Mac o con cualquier sistema operativo. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen donde vemos al profesor que está haciendo una clase con una pantalla interactiva, con una pantalla, perdón, touch, TD 2455 y está utilizando MyViewer, que es este software de anotación donde uno puede grabar las clases, prepararlas, darlas en el momento, interactuar contenido con los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos en Argentina y en todos los países de la región, compañías que están certificadas para enseñar a utilizar este software que es muy, muy, muy intuitivo y es una herramienta que cuando los profesores o cuando el usuario empieza a utilizarla, se va familiarizando y va encontrando todas las herramientas y oportunidades que ofrece. Así que, bueno, espero no haber sido muy extenso o no haber sido muy rápido tampoco en la presentación. Les agradezco y quedamos a las órdenes para lo que sea necesario. Los productos ViewSonic están en nuestro mercado, están en el mercado de nuestra región, están en Argentina, hay disponibilidad de producto. O sea que, bueno, estamos a las órdenes. Pueden visitar www.viewsonic.com y interiorizarse más sobre todas estas soluciones y productos. Así que, bueno, no me queda más que despedirme. Nacho, gracias por toda la atención. Espero que todo haya salido de la mejor manera. Y, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.